En otro día de movilizaciones por parte de los centenares de campesinos y de cultivadores de hoja de coca, quienes reclaman de parte del gobierno nacional la solución definitiva a su problemática y solicitan que se suspenda la erradicación de los cultivos ilícitos. Nosotros estamos nuevamente en las vías, teniendo en cuenta que el gobierno incumple frecuentemente con las comunidades. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente hay un ciclo vicioso entre el incumplimiento del gobierno y las movilizaciones de nosotros. Garantías para los dirigentes, líderes, defensores de derechos humanos que en los últimos meses nos han venido matando compañeros y el tema de la coca. Mientras que los manifestantes se mantienen en los sitios de concentración en la parte norte, se supo que en el sur, en el sitio del estanquillo, los integrantes de las protestas bloquearon la vía.